Hay un tema que los autores cuando lo componen lo llaman In Other Words, pero la gente nunca lo llamó In Other Words, siempre lo llamaba Fly Me To The Moon. Entonces los autores deciden cambiar el título a la canción y ponerle Fly Me To The Moon, que era como todo el mundo lo conocía. Y aquí va nuestra versión. Fly Me To The Moon and let me fly among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and March In Other Words, please meet you In Other Words, darling kiss me Fill my heart with song and let me sing forever more You are all I've known for all I've worshipped In Other Words, I love my hand In Other Words, I love you In Other Words, I love you In Other Words, I love you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.